A raíz del secuestro de mi hijo en el año 2007, me vi en una posición en la cual tenía que exigir a las autoridades respuestas sobre el secuestro de mi hijo y que hasta la fecha si se ha avanzado algo, ha sido por la presión que hemos ejercido los padres de familia a la autoridad. El primer día nomás vino, descartó un cuerpo y que como los perros ya no olieron nada, para ellos este previo ya estaba descartado y pues ahorita ya son siete más aparte de los que ellos sacaron. En la colonia Maclovio Rojas de Tijuana, cientos de personas fueron disueltas en ácido para luego ser arrojadas a pozas comunes que siguen siendo examinadas en búsqueda de respuestas. Si te preguntas quién podría estar detrás de semejante horror, la respuesta está en este rostro. A simple vista, Santiago Mesa López era un simple albañil, pero se transformó en pieza clave del narcotráfico, cocinando y derritiendo a más de 300 personas, en un despliegue de brutalidad nunca antes visto en México. En este video vamos a contarte cómo perfeccionó su macabro método y los espeluznantes hallazgos realizados en su lugar de trabajo, donde reposan miles de restos humanos que aún no pueden ser identificados. El 25 de enero de 2009, unidades del ejército mexicano se encontraban en Tijuana para llevar a cabo un arresto masivo en una casa que llevaba varios días de fiesta. Dentro se encontraban algunos de los capos narco de la región. Si bien muchos de los sospechosos lograron huir, entre los aprehendidos se encontraba Santiago Mesa López, encargado del trabajo más sucio de la organización. La desaparición de los cuerpos dejados por los sicarios Desde finales de los años 90, López era parte de la organización conocida como Arellano Félix y los Teos, liderada por Teodoro García Cimental, quien fue también líder del cártel de Juárez. Fue allí que por más de 10 años, Santiago Mesa López se encargó de desaparecer a las víctimas que su jefe le entregaba, a cambio de un pago semanal de 600 dólares. Dentro de ese mundo se ganó su reputación y el título que hasta el día de hoy lo acompaña. El alias El Pozolero hace referencia a un plato típico mexicano preparado con carne de cerdo y maíz, lo que se conecta morbosamente con la capacidad del hombre para deshacerse de los cuerpos humanos, como si se tratase de una preparación culinaria. Si hay algo que tienen los narcos, es un sentido del humor bastante tétrico. Es por estas prácticas que López se mantuvo entre los 20 hombres más buscados por el FBI. Por ello su captura fue noticia en ambos lados del río Bravo. Luego de ser detenido, el pozolero confesó haberse deshecho de al menos 300 cuerpos, aunque se sospecha que la cifra podría llegar hasta las 650 víctimas. El primer cuerpo fue disuelto una noche de 1996 en un tambor de 200 litros. Previamente López había recibido instrucciones sobre cómo derretir una pierna de res, pero era momento de llevar ese aprendizaje a la acción con un cuerpo humano real. Luego de varias horas quedó un agua espesa con espuma. Subimos eso a una camioneta y echamos el líquido en un arroyo. Todavía estaba oscuro cuando lo tiramos. A los tres meses lo volvía a hacer. Recuerda el pozolero sobre sus inicios en el negocio. Una vez que se deshacían, ¿qué hacías con el líquido o lo que quedaba? ¿En dónde? En una poza. ¿Dónde está? Aquí está. ¿Aquí hay? Sí. Aquí debajo. ¿Cómo cuántos cuerpos dejaste aquí? ¿Cómo te acuerdas de esto? Al ser interrogado por la policía, Santiago Mesa López describió en detalle su propio método para desaparecer los cadáveres que le enviaba su empleador. El albañil devenido en sicario metía los cuerpos descuartizados en una tina con capacidad de 200 litros. Luego les agregaba soda cáustica y agua caliente, dejando reposar los miembros en la mezcla durante ocho horas. Tal vez te preguntes por qué utilizaba ese producto de limpieza hogareño en vez de ácido. Principalmente porque este último es de difícil acceso y no necesariamente brinda mejores resultados. En cambio, la soda cáustica es un producto de limpieza bastante común que actúa sobre las grasas de la carne, disolviéndolas de forma similar al ácido cuando se aplica con agua caliente. Las personas comunes no podrían soportar la peste nauseabunda de cientos de cadáveres, de la sangre putrefacta y de la grasa disuelta. Para López, ese ambiente era un día más en la oficina. De acuerdo con sus declaraciones, las víctimas llegaban en automóviles y él solo se encargaba de la cocción, pero se sospecha que muchas personas llegaron con vida a la cocina infernal de Mesa López. El problema que presenta la soda cáustica es que los huesos más duros no son susceptibles a la acción corrosiva del químico. Es por esto que el pozolero quemaba y enterraba las partes que no lograba disolver como dientes, uñas y algunos huesos. Si el método del albañil te resultó repugnante, prepárate porque solo es el principio. En 2011, los policías y vecinos de Tijuana vieron con sus propios ojos la horrorosa faena de El Pozolero. Bajo tierra reposaban entre 14.000 y 15.000 restos de cuerpos en distintas fosas. Una imagen que parece salida del holocausto y que generaría repugnancia hasta en los estómagos más resistentes. Las narcofosas estaban ubicadas en el terreno conocido como La Gallera, el sitio donde El Pozolero enterraba los restos de los cuerpos que se resistieron a desaparecer en esa infame tina. Uno de los hallazgos más espeluznantes fue el de más de 2.000 dientes, los cuales fueron analizados para acotejarlos con pruebas de ADN tomadas a familiares de desaparecidos. Nunca imaginamos que en el lado norte de ese terreno existiera lo que encontramos hace nueve días. Pasaron casi cinco años y hemos estado continuamente encontrando fosas en ese lugar, comentó Fernando Osegueda Flores, presidente de la Asociación Unidos por los Desaparecidos en Baja California, el primer grupo civil que se dedicó a la búsqueda de familiares perdidos. Actualmente en la fosa ubicada en la finca La Gallera se puede ver una placa que reza. Se calcula que en estas fosas se encuentran 17.000 litros de restos humanos desintegrados en ácidos, como recordatorio de los horrores realizados por López. Uno de los problemas principales con los que se encontraron las autoridades es que el posolero dejaba pocos rastros para identificar a los fallecidos y lo que se encontraba estaba notablemente carcomido por la soda cáustica. Ante la imposibilidad de ponerle nombre a los restos, muchas de las fosas fueron selladas. Más allá de esta aparente derrota, los vecinos de la región se unieron a padres de desaparecidos que habían estado trabajando en las fosas y diseñaron un proyecto para ayudarlos en su lenta y tortuosa búsqueda por la justicia. El ADN de las personas desaparecidas a manos del infame posolero ha sido un dolor de cabeza para el gobierno mexicano, quien no puede asegurar a ciencia cierta el número de cadáveres despachados por Mesa López. No hay manera de comprobar si sus declaraciones son ciertas, exageradas o si solo ha contado parte de su morbosa labor. Él afirma que jamás disolvió a niños ni mujeres, pero ¿cómo saberlo? Se suele pensar que la guerra contra el narcotráfico solo se cobra la vida de criminales y fuerzas de seguridad, pero el secuestro de civiles a cambio de grandes sumas de dinero es una práctica recurrente. Muchos de los cadáveres que completan las fosas de El Pozolero corresponden a personas que nada tenían que ver con el narcotráfico. En muchos casos fueron ejecutadas para divertimento de sicarios y capos de la droga. En 2012 este hombre fue condenado a 10 años de prisión por los delitos de delincuencia organizada, asociación delictiva e inhumación clandestina. Sí, como escuchaste. El hombre que disolvió como mínimo a 300 personas en soda cáustica ya cumplió su primera condena. Eso no significa que esté en las calles. Actualmente, López se encuentra privado de su libertad en el Centro Federal de Readaptación Social Nº 1, ubicado en el Estado de México, aguardando que se computen años adicionales por otros crímenes. Lo llamativo es que la inhumación clandestina no es un delito considerado grave, por lo que al pozolero no le quedan demasiados años tras las rejas. Según Irma, la esposa de Santiago Mesa López, su marido siempre le decía, yo prefiero mi empleo a que ustedes se mueran de hambre. ¿Estás arrepentido? Oye, ¿por qué estabas llorando hace rato? ¿Reconociste alguna entre las víctimas? El problema es que su línea de trabajo incluía el despacho de víctimas de los cárteles más sanguinarios de México. El daño causado por el pozolero es irreparable y es posible que muchos de los restos jamás sean identificados. Su terrorífica obra se mantiene como uno de los capítulos más horripilantes de la historia mexicana reciente. Así llegamos al final de este video. Si quieres conocer más eventos ocurridos en la guerra contra el narcotráfico, te invitamos a suscribirte y activar las notificaciones. Por el momento nos despedimos. Hasta la próxima entrega de Militarmente.